El mundo se prepara este domingo para una ocasión única en la historia del catolicismo. El Papa Francisco canonizará ese día a sus predecesores Juan Pablo II y Juan XXIII, considerados como dos papas influyentes con virtudes excepcionales, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro. Alfredo Jacomino tiene los detalles. Una multitud de alrededor de 5 millones de personas, junto a cientos de sacerdotes de todas partes del mundo, asistirán a esta primera doble canonización de la Iglesia Católica Romana. La ceremonia se llevará a cabo el Domingo de la Misericordia. El Papa Francisco firmó el decreto que reconocía un milagro obtenido por intercesión del Beato Juan Pablo II y aprobó los votos favorables de la Congregación de las Causas de los Santos para proceder a la canonización del Beato Juan XXIII. La testigo en el caso del milagro atribuido al Papa Juan Pablo II relató lo sucedido a la prensa. A las 8 de la mañana de ese día fue un despertar diferente. Fue cuando escuché la voz en mi dormitorio que me decía, levántate. Yo quedé sorprendida y volví a ver alrededor de mi cuarto y decía yo, ay Dios mío, yo estoy sola. Y escuché esa voz que me decía, levántate. Y vuelve a repetirme, levántate, no tengas miedo. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie porque el Señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía y me dio una paz, una paz que me dio la certeza de que yo estaba sana. Para llegar a la santidad, el candidato debe ser nombrado Venerable Siervo de Dios, después que se ha reconocido un milagro para ser proclamado Beato y después otro para la canonización. Según el Vaticano, aunque la canonización de Juan Pablo II llegue en tiempo récord, ha seguido todos los pasos marcados por la Iglesia. La ceremonia se calcula que será seguida por unos 2.000 millones de personas de los cinco continentes. Alfredo Jacomino, Martín Noticias. Radio Martín va a retransmitir esta ceremonia de canonización el mismo domingo de 5 a 8 de la mañana, hora del Este.